Bueno, nuestra siguiente invitada siempre es un honor hablar con ella porque no es una, es la voz del país. La voz a través de sus cantos contestatarios, que a su vez a través de los años ha buscado sentirse identificada con su calor, con sus costumbres, con lo que representa el país, pero también el sentir latinoamericano. Está de vuelta, está de vuelta luego de pasar por un momento complejo con el COVID y hoy da gracias a la vida con nosotros la grande, inmensa, amada, adorada Soledad Bravo. Querida, feliz de tenerte aquí con nosotros. Soledad, querida, un placer. Ay, Alba Cecilia, qué gusto escucharte, qué gusto escucharlo a los dos, porque realmente a los dos los quiero muchísimo. Y nosotros te amamos a ti, Soledad. Tú sabes que sí. Bueno, sí, mira, gracias, gracias por este llamado. Estoy muy contenta de volver. Mucha gente cree que es que yo estaba en Marte, en Venus, que estoy volviendo de vivir en otro lugar. No. Yo vivo aquí, en Venezuela. Amo este país profundamente. Es mi país. Y no me he ido. Entonces, no vuelvo a cantar de otro lado. Vengo a cantar del otro lado de un mundo que no quise conocer y que Dios no quiso que conociera. Importante. Se llama Gracias a la Vida el concierto, Soledad. Porque es que viviste momentos difíciles de salud. Claro, por eso mismo, porque fíjate que yo tengo unos sobrinos que pertenecen a la diáspora. Y me invitaron a cantar en Madrid el año pasado, en diciembre. Yo fui feliz, no tan feliz realmente porque no podía caminar, pero hice todo lo que pude. Hice labor titánica. Yo iba en sillas de ruedas al concierto, pero yo no se me notaba en absoluto. Fue increíble la labor que hice y fue increíble el amor del público. Pero estoy de regreso hace mucho tiempo aquí, hace como cinco meses, en mi casa de nuevo, en Oripoto. Y esperando hacer un concierto en el Centro Portugués de Caracas, que es un lugar extraordinario, una gente extraordinaria, los portugueses que forman parte de esa colonia que ha levantado nuestro país durante muchos años, portugueses, españoles, italianos. Son las colonias realmente que se han quedado, se han mezclado y han levantado con su trabajo parte de nuestra economía, parte de nuestro quehacer y de nuestra cultura. Estoy muy feliz por eso, por ese reencuentro. Y también le doy gracias a la vida por poder cantar todavía. Y eso me tiene contenta, poder caminar, caminar, ¿sabes lo que es eso? Caminar. No del todo bien, pero lo hago. Y va a ser un concierto bello. Querida. Bello porque voy a cantar, por cierto, la canción que te gusta mucho, Alba Cecilia. Sí, claro, los ojos malignos. Canta conmigo, canta conmigo. Vamos. La mirada de tus ojos son tan sutiles. Es que cada vez que Soledad y yo nos juntamos tenemos que cantar. Soledad. Soledad. Y yo nos juntamos, ¿verdad, Sole? Que la tenemos que cantar. A ella le encanta que yo nos guste con ella. El día que nos juntemos la tenemos que cantar juntas. Sí. Querida Soledad. Porque yo sé que eso es tu fuerte. Yo, tan bella. Querida Soledad, uno de tus temas insignes, si bien es cierto que ha paseado este tema por toda Latinoamérica, también tú te lo apropiaste, que es gracias a la vida, ¿no? ¿Entiendes el significado de la letra hoy más que nunca o siempre has entendido la profundidad de aquella letra? Y digo que si lo entiendes hoy por hoy, luego de transitar por este episodio tan difícil. Mira, la vida me ha dado cosas maravillosas. Y realmente hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo. Y cada vez que uno se levanta y ve que existe esto que nosotros vemos con nuestros ojos, esto que nosotros... No te escuchamos, Soledad. Pégate un poquito más hacia el celular. Bueno. Ahora sí. Sí, ¿me escuchas, cariño? Perfectamente, querida. Bueno, porque lo que pasa es que aquí hay muy mala recepción. En fin. Pero estoy en el lugarcito más o menos donde se puede... Bueno, ¿cómo no le voy a dar gracias a la vida si volví? Si volví de un lugar donde yo me estaba viendo desde arriba, fuera de mí. Viendo todo como lejano. Entonces, estar ahora otra vez con los pies en la tierra y poder incluso caminar, como te les dije antes, es maravilloso para mí. Y poderles dar algo que todavía me queda de aquel arresto, de aquella voz y darles mis éxitos porque he tenido éxitos y a la gente le gusta. Sí, y Soledad, además, es una forma, dices tú, incluso, de agradecer a Dios, de agradecer a tu público porque en ese momento en que tú batallaste arduamente contra el COVID-19 y que luego te recuperaste, gracias a Dios, satisfactoriamente, poco a poco, en el 2021, pues recibiste un afecto y un apoyo grande de tu gente que te quiere, que te respeta, que te honra. Sí, eso me hizo muy feliz porque, como les expliqué antes, cuando uno está enfermo y no sabe nada, está un poco apartado y ve las cosas como fuera de uno mismo, como un espíritu que mira lo que está pasando detrás o abajo de ti, ¿no? Y al ver el cariño, el apoyo, la comprensión sobre todo de la situación, realmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Es maravilloso. Y eso lo vi después porque yo cuando estaba enferma no veía nada, ¿no? Pero, en fin, mira, qué bien, qué bien que todo esto sucedió, qué bien, qué enseñanza de vida, qué enseñanza de cómo hacer las cosas, de cómo volver, de cómo volver a empezar todo. O sea, es maravilloso. Querida, nos vemos entonces en el Centro Portugués. ¿Cuáles son un poco las coordenadas sobre este concierto? ¿A qué hora arranca? ¿Dónde podemos adquirir las entradas? No, eso nunca hay que preguntárselo a uno porque uno nunca sabe esas cosas. Es verdad, es verdad. ¿De qué se lo preguntamos, querida? Yo voy a llamar a Luis Capequilla. ¿Libery Ticket? ¿Libery Ticket? ¿Cinex? ¿Cinex? Y el Centro Portugués. Ahí escuchamos a Nasol, tu hija, ¿no? Apuntándote la letra. Ella me está apuntando porque esas cosas yo nunca las sé. Siempre me las preguntan y yo jamás las sé. Yo lo único que sé es que quiero cantarles. ¿Y por dónde nos vamos a pasear? Una cosa, que tú vas a estar. Total, yo te voy a presentarte. De verdad. Oye, tú vas a cantar conmigo. ¿También? Sí. No, 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 pero yo te voy a pedir cuando tú me estés haciendo cualquier de estas locuras que tú haces, de repente yo diga, mira, tú no quieres cantar esta, por ejemplo. Ay, sí, prepárate. Me encantaría, me encantaría. Prepárate. Tan bella, mi vida. Que cantar al lado de Soledad, bravo, eso es bueno. Verdad, qué compromiso. ¿Por dónde nos vamos a pasear, querida Soledad? ¿Qué viene este concierto? ¿Viene un repaso a través de tus 40 producciones, algunos temas específicos? ¿Hay un sentimiento especial sobre este reencuentro? Sí, hay un sentimiento muy especial porque tengo mucho tiempo que no canto en Venezuela de manera así pública como esta, ¿no? Con esta oportunidad que me ha dado el Centro Portugués de Caracas. El Centro Portugués de Caracas me ha invitado a cantar un concierto después de muchos años porque yo no canto hace mucho tiempo por un montón de cosas, ¿no? Por un montón de cosas del país, de cosas de nuestra política, de nuestra economía, de nuestro quehacer diario y porque la pandemia ha sido un cambio inmenso para todos los venezolanos y para todo el mundo, en el mundo. Entonces, cantar ahora, a la edad que tengo, que tengo 78 años, me encanta. O sea, ¿cómo decirte que me hace profundamente feliz saber que puedo hacerlo y que puedo darle algo de lo que siento, de lo que soy, de lo que he sido? Y ese repertorio será justamente eso, lo que he sido y lo que soy. Tienes una gente que te va a acompañar en este concierto hermosa, además de mi Luis, que te va a hacer tú, tu periodista, pues, presentador. Vas a tener a Chiara, vas a estar con Miguel Delgado Esteves en la guitarra, acompañada de una banda de músicos excepcionales, Soledad. Sí, son unos músicos excelentes con los cuales he trabajado siempre, aunque no estará mi director musical, que es Alberto Lazo, que murió. Pero ahora, en este momento, tengo esa, mira, aquí tengo una lista muy linda que me está pasando Ana Soledad, que dice que, mira, el pianista, el pianista es Leandro García, que es el mi piano, y que lo conocí en un momento dado el año pasado, me pareció, bueno, excelente. Carlos Nene Quintero, que lo conozco desde que tenía él 18 años. La percusión, sí. Que toda la vida ha tocado conmigo. Nelson Sardá, en la batería, Gabriel Fernández en los teclados, Ángel Fernández en el 4, y, para qué, mi queridísimo amigo, Miguel Delgado Esteves. Sí, en la guitarra. Sí, quien va a dirigir esta banda es Carlitos Rodríguez en el Bajo, que toda, bueno, tengo todos los años del mundo trabajando con él, y va a ser excelente, porque va a ser un reencuentro, además, con ellos, porque yo tengo mucho tiempo que no canto. Sí, mira, y vas a tener una cantante portuguesa, que es bueno que la mencionamos. Es que te iba a decir que voy a tener una cantante portuguesa, Eliana, que es una cosa tan dulce, tan bella, esa muchacha, que me provocó tanto placer escucharla cuando la escuché, y yo quiero que esté allí, quiero que esté allí, y quisiera cantarle una canción en portugués, claro. El portugués, portugués, no es lo mismo que brasileiro, brasileiro. Sí, querida Soledad, bueno. Tú eres capaz de eso y más, Soledad. ¿Qué? Que tú eres capaz de eso y mucho más. Bueno, la cosa es que, y en el sonido tengo a alguien que estimo profundamente desde hace mucho tiempo ha estado conmigo, que es Roberto Percuoco. En fin, se me escapan cosas porque no las tengo aquí a la mano, pero toda la gente que va a trabajar con nosotros es extraordinaria, muy buena, muy profesional, va a estar quiara, maravillosa, como la quiero. Primero su belleza, su impronta, su fuerza, me encanta. Y ella va a cantar una canción de ella, y vamos a cantar juntas, y eso me hace feliz compartir. Tan bella, mi amor. Y estaremos siempre aupándote, celebrándote, que estás en la vida de muchos, y además que nos cantas esas melodías que nos reencuentran con lo mejor que tiene el país. Agradecemos el tiempo, Soledad. Entonces, Soledad Bravo, este próximo sábado, 2 de julio, el de arriba, perdón, sábado 2 de julio, en el Centro Portugués, entradas en livery.com, y también en Cinex. No se lo pierdan en un espectáculo uno, donde va a reunir a famosos intérpretes, cantantes y músicos. Es que tengo una sorpresa, pero no la puedo decir porque es una gran sorpresa. Ya yo la sé. Ah, ¿tú la sabes? Claro, pero no la puedo decir. Pállate la boca. No, totalmente. Yo sé lo que implica un manotazo a Soledad Bravo. O un regaño, o un regaño, o un regaño. Te adoramos. Ay, cariño. Chao, bella. Mucho éxito. Muy felices de volverte a tener en el escenario, mi querida Soledad. Muy felices toda Venezuela, de verdad que sí. Y ojo por todo, voy a seguir. Amén.